Nayarit su estado bajando la sierra, camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Dicen que en una remesa llego a San Diego De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa, Arispe y en Moctezuma Al alazán más ligero de los caballos de Ozuna Ganó por todo el país y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo, ganó el venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que media doce cuartas, de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre, y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su ñigua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba bajas Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme, olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento, al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla, con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse, y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes, cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento, arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento, que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos, para robarle un besito Y después me largo lejos, para morirme solito Me pregunto como diablos fui a quererla, con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse, y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes, cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento, arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento, que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos, para robarle un besito Y después me largo lejos, para morirme solito No puedo por más que intento, arrancarla de mi vida Por las calles de ese pueblo, por las calles de ese pueblo Me paseo, a ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos, yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muero por besar Ver sus brazos, enredándose en mi cuello De mi mente, yo no la puedo arrancar Si esta noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Al cabo que ni quería, indio perra De esos ojos, yo quisiera unas miradas Y esa boca, que me muero por besar Ver sus brazos, enredándose en mi cuello De mi mente, yo no la puedo arrancar Si esta noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Ojos que me han robado La paz del alma ¡Ey, Dios! ¡Ey, Dios! Ojos que me han robado Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme Me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes Me dan la calma Cuando los miro Cuando los miro tristes Me hacen llorar Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos, de tus ojos Mi vida, yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Y son mis naves Y son mis naves Son mi amor Si me ven enojados me martirizan, con solo verme llegan al corazón. De tus ojos mi vida yo soy esclavo, y agradecido vivo entre mi prisión, esos tus ojos son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión, con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación. Música Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor, los dueños de una prietita, daban pesos por tostos. Administrando sus fuerzas, el cadete demostró, los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó, despistando los relojes, la carrera les ganó. Música Alic Rojoichu y su hermano, ya les fueron a pagar, unas patitas de verdes, y un soplón de eco de hablar, Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar. Música Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero, Por la clase del cadete, tenía chanza, y lo metieron, clasificaban diez tiempos, el fue y les puso el primero. Música Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera, Música Le tocó junto a la fiera, Música Quebró adelante la yegua, y luego se separó, Música Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó, tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró, Música En la cuadra de Michel, la banda se oye tocando, Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando, Y con botellas de remy, la gente está celebrando. Música Español el caballo de Pepe, Elegal de febrero, me volvió a dar la razón, el caballo de Pepe, Y con muy buena escuela, lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera, lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes, hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero y su sueño miro realizado Muchos dicen que trabaja chueco, pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente ¡Muy bien! For Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango En sus rezos le pide a la Virgen Que sus hijos le sigan los pasos Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Corrieron 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 Rieron nueve caballos, eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños, la carrera iba a juzgarse Los gringos y mexicanos de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado, como recuerdo aquel día A tantos caballos vidos De Kansas venía un morito, también venía un palomino Un prieto llego de Texas, tres más de los alamitos Un tordillo y un oscuro, desde Nebraska a Los Trang De Durango mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida, la gente se oyó gritar Venía adelante el oscuro, como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita, esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos, que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos, y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto, les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo, ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua, ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita ¡Qué sorpresa les va a dar! Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel Allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores Y en peso muy jovencito Tiene muy buenos pastores Le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores Siempre les corre naturalito Cuando le ganó a la mosca De una manita cojiaba Regresó hoy de California Le ganó al chino de parra Luego fue por la corona Deuda abierta en Las Vegas, Nevada Y al de la patita blanca También lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba Dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama Para mí se merece respeto En la cuadra las dos R's Ay, ya descansa ese cuato Ya lo conoce la gente Y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato No, 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 no... Por la edad y por lo menos Eso fue por el pasado Venía bajando del cerro en su cuaco sin marrón Huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos es que el viejo era un cabrón Paulino sembraba mota en la barranca del cerro Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada a la orilla del camino Se metió dos pericasos, también un trago de vino Van a saber esos vatos quién es el viejo Paulino Se oye el tropeo de caballos por el cañón del olivo Paulino se la jugaba y siempre salía vivo No más caló el llamador de su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón para acabar de vengarme Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre Habrá muchas despedidas pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino desde que estuvo en la cuna Juan José Muñoz se llama un hombre muy carrerero Con una llegó a señores le pagaron un dinero Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil le pusieron las orallas Hoy su dueño arrepentido él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado cada que van a jugarla Le ganó al 77 y a una hija del Banco Negro Al Albur y al Corongo y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren percorrer tienen que traer dinero El manón es el mainate y el tichu es el corredor Y el que gana los billetes ese es Juan José Muñoz A muchos con esa yegua les ha quitado la tos En las patas de esa yegua allí se encuentra el secreto Ya la han relojeado muchos pero no la han descubierto Nadie la enseñó a correr es buena de nacimiento 2006 casi al final se celebró una carrera Ay que bonito animal el que jugó con la yegua Todos le fueron al buqui Lástima que la perdiera Buena amiga no has cambiado nada Aún sigues con esa mirada que me hace suspirar Y con esa sonrisa en la boca Que al quererte otra vez me provoca Lo tengo que aceptar Música Nuestro ayer Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor adiós Música Nuestro ayer Nuestro ayer Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor adiós Buena amiga porque esa tristeza Si eras piedra de pies a cabeza Dime que sucedió Fue tal vez el llanto que a torrentes Te lloré cuando fuimos amantes El pecho te hablando Nuestro ayer Tiene cosas que yo quisiera repetir Mas hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor adiós Nuestro ayer Tiene cosas que yo quisiera repetir Mas hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor adiós Buena amiga mejor adiós Buena amiga mejor adiós Don Nacho Nació en la sierra Y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela Y aprendió a escribir su nombre La vida y aquellos años Así formaban los hombres Le gustaban los caballos Y en rayos Y en rayón puso su cuadra Y también tenía un ranchito Que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo Con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día A buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo Del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría Del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador Aprende a perder primero Tienes que tener honor Si ya te metiste en eso Por el tres lo conocieron A su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia Y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara La pata en una carrera En memoria de su viejo Me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio Y hasta el cielo Y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha don Nacho Que cual le salió buenito Oye, oye, oye Esta es otra historia Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve más acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Anzaciri y su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril de guichita y anzas Le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brincó atravesado En el rancho En el rancho Benjamín Una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos Pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfos sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca termino el corrido ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logre tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los flores Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso es mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos ¡Esto es otra historia! ¡Esto es otra historia! ¡Uuuh! ¡Uuh! Por el fuerte Sinaloa, en el rancho el Alacrán En el campo la esperanza, fue donde nació el sultán Un morito, cabos negros, careto y fino al andar A potros de buen registro, de esa región les ganaba En sus primeras carreras, también en Guadalajara Y en el traste de los mochis, al totón lo rasuraba Futuritido hermosillo, el 2010 en Sonora Los mejores tosañeros, querían la bolsa y la gloria Alturas flores llevaban, al sultán por la victoria Midieron trescientas yardas, el morito les tiró Catorce noventa y seis, fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje, Sonora se estremeció De el esquí o no Chicago, se llevaron al sultán A la Unión Americana, la suerte quería probar Con los hermanos al cantar, con el Cali y con Fabián En Kansas ganó en Dash City, al Cuervo de Liberal Al Vaquero de González, y otro a la San Mazatirá Al Cayetón de Amarillo, Rudy montaba el sultán A un morito de los Junior, que era el campeón de Parral Dejándolo ahí en las puertas, dispara fuerte el sultán Cuando un caballo es ligero, si hay error hay que pagar De un color dorado claro, casi tirando amarillo De los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo En un lote, pura sangre, pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras, varios derbis de Quentoquín Pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por kilos, los billetes, con el dorado ganaron El gran zar era la meta, pero le faltó dinero Y es que el contacto compadre, le resultó chiapucero Le apostaban mil millones, al dorado por ligero Pero apareció una cuña, con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra, ligera y de veras fina Ella sí aceptó la apuesta, en carrera clandestina Y al cóndor, montó a la dama, al dorado Yo y guerrero, dos diablos de los carriles Con azufre del infierno Pero el dorado adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por un compañero Se llevó los mil millones, y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero Ya bajaron a ese prietón Que belleza de animal El cuervo no tiene plumas Tráyalas para volar Y las puertas son el punto Que le gusta para arrancar Noé le dijo a Joaquín Ay, te lo voy a encargar Ya llegó acá, venía en Texas Luis Villa lo va a cuidar Ya vienen varias carreras Las tenemos que ganar Al chaleñer de Oklahoma Llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso Nunca lo dejó arrancar Porque al abrirse las puertas Lo jaló y se quedó atrás Para ir a los habitos Tenía que clasificar En Ayokua le dijeron Que había otra oportunidad Fue y les puso el mejor tiempo Y a la costa fue a parar En la pista Las encuestas Nadie lo daba a ganar Pero al abrirse las puertas Su nombre se hizo escuchar Les ganó setenta y cinco Demostró no ser lonchear Al Remington de Oklahoma Otro récord fue a quebrar Le ganó a Mister Chivato Pulangarden y otros más Tan ligero Que el gran cárter No quiso al cuervo montar El chorilla agarró la puerta Y en el cuervo se montó Los blanqueó en esa carrera Cincuenta mil se llevó Y el mejor cuarto de milla Oklahoma Yo no miro Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas se les pegó Baltazar Solo el que trae morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos Que va a empezar a cantar Con el grupo laberinto Va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Se publicó la noticia Se esperaba la carrera Barrón traía el caballo Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso La rubí es muy ligera Fue en un carril clandestino Donde midieron la tierra Había bastante dinero Los metieron a las puertas Por un error de la gente Casi pasó una tragedia Era invadida Era invadida la pista Donde corría la rubí Y por instinto la yegua No sabía por dónde ir La meta no la veía Dijo Andrés yo la perdí Pero si son jugadores Porque no se hacen a un lado Los caballos van calientes Por favor tengan cuidado La vida no tiene precio Cuando hay dinero apostado Ay, 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 ay La rubí traía una espina Y se la quería sacar Pasaron unas semanas Se volvieron a encontrar El cuidador y el jinete La deuda querían saldar Los gringos nunca habían visto El traque a un lleno total Vino gente de donde quiera Porque querían apostar Los dos muy finos caballos Cualquiera podía ganar Se arrancaron parejitos Ni un animal estorbó Y en las trescientas cincuenta La rubí un cuerpo sacó Y aquella deuda pendiente El tapete les pagó Y en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana Lo traía un americano No pintaba a ser ligero Lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil El caballo es un regalo Martín Trescu es un experto Entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona Este día cambia de manos El caballo en poco tiempo Lucía una estampa bonita Le resaltaban las fotos Siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba Algunos tiempos quebraba Poniendo récords de pista Los hermanos de Espinoza De la cuadra Los piedreros Compraron ese alazán Al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy Austín, Texas Lo trajeron Y alza el que las parejeras Es el gato americano Su cuido Lo trae Juan Méndez Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea Lo lleva solo apoyado Carrilos alazanes Le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas De un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras El cinco sería el caco Al tronío de las puertas Y sobrestruendo a la gente El gatito americano Al centro se vino enfrente Poco a poco hasta blanquearlos Al ganarse lo más fuerte Que le escriban un corrido No me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino Que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo Nos dijo Herminio González Cuando llegamos al rancho Se ven tristes los corrales Falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes Si su nombre no lo sabes La revista los trajes ¡Puro veneno! ¡Uy, uy, 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 uy! Martín Perejo Martín Perejo no cuidaba Desde que estaba pequeño Por eso lo preparaban Por eso lo preparaban Iban a un derbi muy bueno Allá en tierras de Luisiana Donde va puro veneno Al tiempo que se arrancaron Él tomó la delantera Pero se rompió una mano A tres cuartos de la tierra En tres patas y cojeando Así ganó la carrera Y el escriba en un corrido No me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino Que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo El llanto no lo contengo En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machajaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reían Y más los amenazaba El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no le contesta Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran hombre Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo Les dejó Agua prieta Bonita frontera Orgullosa de ser sonorense Al igual que los hombres que operan Con la línea desierta y su gente Voy a hablarles del capo más joven Que sin duda ha nacido con suerte Por fortuna no lo han agarrado Lo protege una fuerza divina La evidencia que lleva a su lado De peligros futuros le avisan Y jamás puede ser traicionado Porque son de la misma familia Despidiendo la carga una noche Escuché que los rayos sonaban Mil quinientos paquetes de güerán Arizona sintió que cruzaban Las ciudades de Tucson y Phoenix Las pasaron sin hacer escalas Pura sangre y no es cuarto de milla Es caballo y caminos le sobran Garantiza lo que le pagaron Es muy grande aunque no se conozca Porque sigue reinando en sus áreas De San Luis, Agua prieta y Sonoy Orgulloso de ser mexicano Y las cosas las hace a su modo Es un hombre con mucho talento Siempre tiene respuestas pa' todo Es mansito como las ovejas Pero si lo provocas es lobo Pestejando que ya regresaron Escuché que los rayos sonaban Esa güera que apenas anoche Arizona sintió que cruzaban Es para abastecer a los clientes Nada más de Las Vegas, Nevada En las tundras de Tacoma Pegadito a Canadá Pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna Vio correr a la alazán Y le dijo Serás mío Cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores Fue a mirar a los señores Propietarios de la cuadra Y le dijo Roy Canseco Era un pocho de montana Luz de los tu 50,000 Y te lo llevas mañana Un garañón y pura sangre Se notaba desde lejos Era fachoso el caballo Y lo hacía verse más bello Se enamoró del hombre Y dijo Si me lo llevo Ramiro no era maniado También manejaba lana Tenía como siete ranchos Y mucha carne exportaba A Japón la mayor parte Y los demás para Francia El Torino en pocos días Vino a dar a Zacatecas A un ranchito de Ramiro Muy cerquitas De caleras Y en menos de nueve meses Ya llevaba diez carreras Esa feria de San Marcos Expo de Guadalajara Ahí dio cuenta del cabucho Esa fiera de Tijuana Fue casi un millón de verdes Que a su bolsa Que a su bolsa acumulaba Que Nuevo León Y Coahuila También fueron Varios miles Lo despidieron contentos Es lo que la gente dice Se dieron por bien pagados Con verlo en esos carriles En su rancho Descansando Hasta que le cante un gallo Que tenga mucho dinero Y no le pese gastarlo Por más de doscientos mil Hasta donde quiera vamos Dinero extranjero Roló aquella tarde Ya finaliza del año Caballos En el Pantanal Cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados Y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces No agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Chalino Y mi amigo Charranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron Y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay salúdenme a mi compa Charranas De lado derecho Brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua Y corona el caballo Era del pueblo Las varas Un traje de manta Bordado en hilaza Y un morralito de tela Un huichol en su mula Sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista se miraba Violenta la yegua Se vino en las riendas Y al Coyul Dejó en las trampas Y al Coyul Y al Coyul Y al Coyul Yo había jurado No volver a amar a nadie Me has cautivado Entre las alas de tu amor Quiero saber Quién eres tú Cómo has entrado Y traes la llave Para abrir mi corazón La piel de mi alma Que se había resecado Con tus caricias Ya se ha vuelto a humedecer Y las heridas Que quedaban Se han borrado Con la ternura De tus besos Como ves Quién eres tú Yo te propongo No preguntes mi pasado Tal vez a mí En el amor Me han lastimado Y por amor Hayas sentido algún dolor Y en cambio Y en cambio tú Eres la estrella Que mi cielo Ha iluminado Eres el aire Que le dio vida A mi alma Eres divina Te regalo el corazón La piel de mi alma Que se había resecado Con tus caricias Que se había sentido Algún dolor Y en cambio tú Eres la estrella Que mi cielo Ha iluminado Eres el aire Que le dio vida A mi alma Eres divina Te regalo el corazón Te regalo el corazón